En lo académico, el poder cursar materias te amplifica incluso el término de la posibilidad de elegir otras optativas que acá no están. Y por otro lado, el conocer otro lugar tan lejos y tan distinto en cultura. Por ejemplo, ayer hablando en mi casa con mi familia, pensé, voy a estar para el Día de los Muertos en México, donde es otro mundo, la forma de festejo y demás. Es otra cultura y la posibilidad de conocer cómo se interpretan un montón de cosas. Puede ser enriquecedor en muchísimos términos. ¿Y qué carreras o qué asignaturas vas a estar cursando puntualmente allá? Y en realidad está pensando en algo de relaciones internacionales, derecho internacional. Yo estoy en un ayudante en economía política del profesorado y la licenciatura en ciencias políticas. Entonces la idea era estar profundizando desde ese lado algo, posibilidad que acá en términos de optativas no había. Entonces, economía internacional o algún tipo de economía política donde se profundicen determinados autores. ¡Gracias!